El 100% de las aguas servidas de nuestro país reciben tratamiento con fines sanitarios y medioambientales. Una de las principales plantas depuradoras de Chile es La Farfana, que no solo se encarga de descontaminar las aguas de la mayoría de la ciudad de Santiago, sino también de generar energía verde a partir de la digestión anaerobia. Como país, Chile tuvo una política muy ambiciosa en el tema del tratamiento de aguas servidas. Eso, yo diría, a final de los años 90, a partir de 2000, se ha decidido implementar un tratamiento de las aguas servidas de toda la zona urbana en todo el país. Entonces, eso ha significado durante 10 años una construcción a lo largo del país de plantas de tratamiento para todas las ciudades de Chile. Y hoy, efectivamente, Chile tiene una cobertura de prácticamente 100% de las aguas servidas producidas en zona urbana. La Farfana, efectivamente, al día de hoy es la planta más importante de la región metropolitana. Trata 8,8 metros por segundo y eso representa del orden de hoy de 57% de las aguas de Gran Santiago. Ahí, a grande rasgo, lo que hacemos en la línea agua es pasar del estado de agua servida, tal como llega a la planta, del orden de 300 miligramos por litro en DBO5 y en sólidos pendidos, y salir con un agua con menos de 30 a 35 miligramos por litro de DBO5 y de sólidos pendidos. Es decir, que estamos eliminando más del 90% de esta contaminación presente. Este tratamiento genera lodos y este lodo lo estamos tratando a través de una serie de procesos que culminan en la digestión anaeróbica. Esta tecnología de digestión anaeróbica la estamos ocupando para estabilizar el lodo, es decir, destruir la materia orgánica, que es fácil de destruir. Entonces, para eso tenemos reactores grandes, de 15.000 metros cúbicos cada uno, 8 reactores de 15.000 metros cúbicos, que mantenemos en temperatura, a 35-36 grados, que mezclamos con el mismo biogás que recirculamos. Y la gran ventaja de eso es que reducimos del orden del 50% de la materia orgánica del lodo, es decir, que directamente desaparece este 50% y se transforma en un biogás. Y este biogás tiene una tasa de metano del orden del 62-63%. Es decir, que tiene un poder calorífico muy alto que después podemos explotar en la misma planta. Como el lodo normalmente entra a una temperatura de 20-25 y que hay desperdición calorística del mismo digestor, hay que aportar energía para mantenerlo en temperatura. Y eso lo hacemos a través del biogás. En promedio diario, la biodigestión de farfana produce alrededor de 100.000 metros cúbicos de biogás. De estos 100.000 metros cúbicos de biogás, una fracción, que es alrededor del 20-25% anual, es utilizado en calderas para calentar los digestores y mantener la temperatura de los digestores. La otra fracción, o biogás disponible, es utilizado y valorizado, para lo cual existe un acuerdo con Metro Gas para desarrollar un proyecto de utilización de este biogás. Este proyecto ha tenido dos fases. La primera, que se hizo en el año 2008, que consistía en utilizar el biogás para la producción de gas de ciudad en Metro Gas. La segunda etapa, que es de la metanización, que es la que estamos hoy en día, busca tomar este biogás, eliminar la fracción de CO2 y transformarlo en gas natural para inyectarlo directamente a la red de gas natural de Santiago. Este biogás es tratado, limpiado, comprimido y filtrado para eliminar también la fracción de CO2, obteniendo un gas con un alto poder calorífico y un alto contenido de metano que varía entre un 95 y un 98% de metano, lo cual lo transforma en un gas compatible con el gas natural. Por lo tanto, este gas nos permite y permite ser inyectado directamente en la red de distribución de Metro Gas. Por lo tanto, esperamos que el proyecto entre en funcionamiento y así poder suministrar a la red de gas natural alrededor de 29 millones de metros cúbicos de biogás convertidos en gas natural, lo que equivaldría más o menos a un poder calorífico anual de 560 millones de BTU anuales. Y este proyecto lo que hace es que se posiciona como un suministrador más de gas natural a la red de Santiago. Por lo tanto, lo posiciona como un proyecto importante y de gran relevancia de energías renovables no convencionales que aportan energía de origen renovable. Gracias. 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 Gracias.